probando probando si si muy buenas amigos aquí les traigo un nuevo video para el canal espero sin que puedan disfrutarlo hasta el final del video en este video quiero enseñar el nuevo DLC que ha salido de la nueva versión la 1.38 es un coche muy bonito para mi me pareció bien y pues se los traigo espero que puedan apoyar el canal tanto el canal como este video pues se les agradecería mucho pues ahorita como ven aquí aquí en mi oficina aquí en mi oficina les voy a mostrar donde lo tengo como ven es este verde que está aquí es este verde progen es el nuevo progen ahorita lo vamos a tunear para que puedan ver como para que puedan ver como queda y pues ahorita vamos a ello como ven se llama progen gp1 y aquí lo vamos a tunear el máximo todo el máximo todo el máximo todo el máximo el 100 el 100 como ven pues eso solamente salió un coche que es el que yo estoy mostrando aquí en el video pero supuestamente se decía decían muchos rumoraban de que iban a haber más coches en el nuevo DLC pero pues lastimosamente no fue así yo igual esperaba más coches y pues no más me pareció este pues como ven yo estoy aquí jugando en la Xbox One pues para muchos en la Play 3 no sé digo perdón en la Play 4 no sé si salió el mismo pero me imagino que sí pues si las modificaciones pienso que son las mismas pues les quiero mandar un saludo también a todos los amigos suscriptores los más nuevos pues ya que para muchos no les gusta este tipo de videos pero pues para los gamers ahí se los traigo para todos los gamers espero lo puedan ver y disfrutar apoyar con like ya saben like favoritos y pues aquí los dejo ya con lo que viene siendo el tuneo máximo y pues lo vamos a probar para ver que tanto corre pues aquí como ven los claxon todo eso pues ya tengo los que viene siendo los que ya tenía ya en el DLC anterior y pues ahorita que lo termine de tunear van a ver como que tanto corre como va a quedar espero les guste pues yo lo tuneo a mi yo lo tuneo así pues a a esa manera pero ustedes lo pueden tunear pues a su gusto como ven este pues lo grabé con mi capturadora pues no es que se diga una gran calidad de video que me está grabando pero pues trato de grabarlo lo mejor que puedo pues les digo una vez más gracias a todos los nuevos amigos que se han suscrito a todos los nuevos amigos que que están aquí jugando en el juego este pues sin más que decir los dejo con el video espero disfruten el video no olviden apoyar con like y nos vemos hasta el próximo video adiós este es bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!